Va a venir el tiro libre por parte del equipo de Villero, le va a pegar el jugador de Tabaré Uruguay Vélez. Va a venir el centro, reitero, por parte del equipo de Celeste, Cerro lo necesita a Tabaré Uruguay. Va a venir el centro por parte del número 10, aparece en el área el jugador de Lacoste. Ahora está el futbolista también en búsqueda del cabezazo, estoy hablando de Nicolás Pandiani. Otra vez va a venir el centro por parte de Cerro, no más, veremos si por arriba termina ahora sí, encontrando lo que puede ser el primer gol del partido, se defiende el equipo de Richard Pellejero, el centro de Evidez, el cabezazo, gol, gol, deserropa en el área para encontrar el cabezazo, el cocodrilo Pablo Lacoste, que termina saltando más alto que los demás, para que la pelota lentamente se coloque contra el par izquierdo, que defiende Fernando Laforia, por arriba Cerro lo buscaba, por arriba Cerro lo necesitaba, y por arriba lo termina encontrando la fortaleza en lo más alto, del cocodrilo Lacoste y su cocazo. También tenía que aparecer Videz, que mete una pelota de gol para que el Villero, a los 15 minutos le gana un acero a Miramar, y otra vez, otra vez se prende en lo más alto del campeonato, donde debe estar el equipo del rifle, Planteani, gana Cerro 1-0. Vieja fórmula, pero efectiva, decíamos lo de Videz, los pelotazos frontales, ahora fue en el tiro libre y fue ejecutado, de una manera formidable, porque fue un centro perfecto para la subida de Lacoste, Cerro no llegaba, sin embargo en una pelota quieta lo fueron a buscar todos, apareció el zaguero, que generalmente hace goles importantes, y Cerro está arriba. Sport, 8-90 más, mucho más. Acaba el pelotazo, el largo vano que cae en la mitad del campo de juego, pelea Miramar Villeros por parte de Jairo Coronel, coronel va entregando para Matías, toma, va de la punta al medio, sigue con la pelota, toma, toma, levanta la cabeza, entraba con todo el Villero, Esférico conseguido por parte del número 15, jugando para Tabarero Guay, y desmoviéndola para Mauro en Franco, Franco con el pelotazo, habilitado el fusilero, está el segundo, está el segundo, está el segundo, para el siguiente, GOOOOOOOL, GOOOOOOOL, de Cerro apareció solo, mano a mano con el arquero el fusilero, que tuvo tiempo para medir y mirar, donde iba ese disparo de gol, otra vez el fusilero con balas de sobra, para que Cerro otra vez la mande a guardar a la red, y sufra, y sufra la herida de un nuevo gol en el partido, para que el equipo albiceleste siga gritando en el campeonato, goles, que ilusionen en el camino, para allá por el mes de octubre, estar celebrando, el ascenso a primera división, y volver a festejar, con 100 años de vida, en primera división, gana Cerro, Cerro 2, mira Marbis y el 0, otra vez el fusilero, Nicolás González, Nicolás González con una definición soberbia, porque además del control, después estuvo la definición, que fue certera, que fue fuerte, fue abajo, fue prácticamente inatajable, pero no me olvido del pase, la gran asistencia, la gran pelota encortada, en forma de centro, que fue medida, fue al pie, solo tuvo que recepcionar al delantero, y mandarla a aguantar, Cerro no hacía quizás demasiado, por la victoria, encuentra dos goles consecutivos, y le da la posibilidad, de empezar a cerrar el partido, Sport, 8.90 más, mucho más, bola que va a caer en el área, momento clave en el partido, van a buscar el cabezazo por arriba, por parte de Nicolás Gómez, va a venir el centro, por parte de Miramar, lo busca Jairo Coronel, va a venir la pelota, caer en el área, mete en el centro, primer palo, Jairo, Peinor, no encuentra nadie, aparece Toma, Toma con rayas de fondo, enganchó, ahora se iba a meter en el centro, segundo palo, el cabezazo, abrieron para Moreira, la cruzó hacia el área de Chica, no la consigue nadie, Cerro la manda al córner, rechaza a Brun, pero Cerro la manda al córner, otra vez, Miramar golpea la puerta, Cerro hace agua en defensa, ahora porque Miramar lo corrala, y va a venir el centro, por Matías Toma, nuevamente la pelota, quita que a Miramar, le ha dado algún resultado, en el campeonato, y que Cerro ha tenido algún problema, lo buscará por arriba, mete en el centro, el remate, gol, gol, de Miramar Misiones, Nicolás Gómez apareció, por el segundo palo, para darle el remate, al arco cruzado, contra la valla, Darío Deris, le explicaba, le contaba, que Miramar por arriba, ha encontrado goles, en el campeonato, y Cerro, como hace goles, también por el techo, también lo sufre, por eso Miramar, termina encontrando el descuento, a falta de cinco minutos, Cerro otra vez, a sufrir de nuevo, Miramar otra vez, a luchar, lo de atrás, en el villero 2 a 1, descuenta Nico Gómez. No estaba cerrado el partido, y Gómez lo sabía, y lo fue a buscar, pasado en el centro, al segundo palo, para terminar rematando, y incrustando la pelota, en la red, le da, un descuento merecido, un descuento que lo buscaba, por todos los medios, con un área que estaba ya colapsada, por hombres de Cerro, pero vulnera la defensa rival, y le da incertidumbre, al final del partido. Sport, 8.90 más, mucho más.